Oigan, lo escuchaban en los sonidos de la noticia con los que regreso cada hora, pues la voz de Claudia Sheinbaum el día de ayer hablando en la conferencia de prensa sobre el tema de la transparencia y el papel que puede jugar o no institutos como el de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales. Y veía un tuit del doctor Ernesto Villanueva, académico investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pero que ha sido parte fundamental, incluso hay que decirlo, en que hoy exista algo como el INAI. Se trabajó desde hace muchísimos años desde la academia, desde la sociedad civil, pues en poner sobre la mesa la necesidad de tener un instituto profesional que pudiera, digamos, garantizar por etapas, porque no fue todo al mismo tiempo. Se habló de transparencia, se habló de acceso a la información, luego se habló de la protección de datos personales. Y bueno, pues la pregunta es, ¿qué hacer con el INAI? Y sobre todo me llamó la atención este tuit de Ernesto Villanueva que dice, una cosa debe quedar clara, no habrá marchas por la transparencia, carece de base social y por ende es sacrificable. Habrá que apelar a los directivos formados e informados de la 4T y de Morena para hacer valer el argumento de las razones. Y me da mucho gusto saludarte esta mañana, Ernesto. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Gaby, gracias. Muy buenos días. Gracias por la presentación. Atento, Victoria. No, hombre, gracias, Ernesto. Pues veía esto de lo que ponías el día de ayer. Y bueno, estamos viendo por parte de la próxima presidenta de México, de Claudia Sheinbaum, pues un poco con un argumento similar al que trae el presidente de la República, de que posiblemente el INAI es demasiado grande, es demasiado costoso, es demasiado caro, no ha servido para combatir la corrupción. Lo decía también el día de ayer. Ha habido actos de corrupción también dentro del propio INAI. Y bueno, pues esto es una narrativa que pega más, me parece, en lo social que tratar de defender lo que es el INAI hoy. ¿Qué decir de todo esto, Ernesto? Totalmente de acuerdo. Yo creo que efectivamente la creación del INAI tuvo como propósito fomentar la cultura de transparencia. Al final del día no se pudo. Se hizo un gran trabajo en materia de rendición de cuentas, pero con clientes muy particulares, académicos, periodistas, organismos de la sociedad civil, pero no permeó en la gente. Y a mí me parece que el tema más importante, más que la perspectiva de rendición de cuentas, es la del acceso a la información que le sirva a la gente en el día a día. Y eso es lo más importante que se tendría que haber hecho, sin menoscabo del otro, por supuesto, pero me refiero, la parte que permitiría, hubiera permitido que no estuviéramos en este predicamento, sería que se hubiera internalizado. De tal suerte que creo yo que ahora corresponde, pues que se haga finalmente un ajuste institucional, sin duda, no que desaparezca, pero sí que esté más enfocado al tema educativo, porque todas las conferencias, etcétera, que se han hecho, importantes y todo, no sustituyen al sistema educativo nacional. Entonces, ahí es donde tendremos que poner la batalla en los próximos meses y años por venir. Oye, Ernesto, a ver, recuérdanos un poco, y justo ahora sí que haciendo este esfuerzo también de pedagogía pública, recuérdanos un poco, como toda esta batalla que se dio para que se llegara a tener finalmente el INAI, lo sabemos, tú y yo nos conocemos ya desde hace muchísimos años, y sé muy bien la batalla que se dio en esto. Es decir, ¿de qué México veníamos y por qué se puso sobre la mesa que necesitábamos esto, Ernesto? Bueno, veníamos de un México, tú bien lo señalas, hasta el año 2000, de un México donde todo era secreto, salvo lo que decidía hacer público el gobierno. Esto era una cosa increíble. Recuerdo todavía, déjate, en los años, en los años noventas, una solicitud que hizo Sergio Aguayo, un reconocido académico del Colegio de México, que preguntó el sueldo del presidente en aquel entonces, Ernesto Cedillo. Bueno, pues generó una molestia que por qué se atrevía a preguntarle el sueldo al presidente, si él jamás se había metido con él ni le había preguntado cuánto ganaba. Entonces, esa era la percepción. Estábamos en ese país donde todo era secreto de Estado, y entonces al llegar Vicente Fox en el 2000, sin una mayoría en el Congreso, se generaron las condiciones para poder lograr un cambio de paradigma, que todo fuera público, salvo lo que por ley fuera, digamos, confidencial o reservado. Entonces, ese era el tema. Y hemos avanzado, digamos, ya sabemos los sueldos, ya sabemos muchas cosas, pero a la gente en el día a día tampoco le dice mucho. A la gente lo que quiere saber, o lo que debería incluso importarle y le gustaría saber, pues, cuántas semanas cosas tiene, si las tiene en el ISTE, si las tiene en el IMSS, si las puede juntar, qué hacer con su aforo de retiro, dónde la tiene en la cuenta, cuánto tiene, si puede poner más, si puede poner menos, si puede sacar. Es decir, todo este tipo de cosas del día a día es lo que nos ha fallado, y en donde no hemos podido avanzar, desgraciadamente. Entonces, por eso creo yo que sí se tendría que reencauzar el sentido de esta institución y aprovechar lo que se tiene, como la Plataforma Nacional de Transparencia, que es un caudal enorme de información, pero dándole una utilidad social. Sí, y en esto que dices, Ernesto, de, por ejemplo, en lo de la utilidad social, o sea, hoy, si alguien quiere pedir, solicitar esa información, lo puede hacer. El tema es que, y por eso me llamó mucho la atención cuando ponías esto, de que carece de base social y por ende se volvería sacrificable, y coincido plenamente contigo. Ahora sí que yo he estado, igual que tú, pues ligada al INAI cuando todavía era IFAI hace un montón de tiempo, y decíamos mucho esto, si a la gente no le importa el INAI, si a la sociedad no le importa el INAI, no lo va a defender, y no le importa porque no se ha podido apropiar del INAI, porque no sabe para qué le sirve. Hoy sí podrías pedir esta información a la que tú haces referencia, seman las cotizadas, bla, bla. El tema es que no se sabe que eso se puede hacer, y entonces no se utiliza. Ojo, se utiliza para un montón de cosas, de las mejores investigaciones periodísticas, pues han echado mano del INAI, por supuesto, temas de inversiones, temas de no sé qué, pero este tema social es el que me parece que ahí es donde se ha fallado en socializarlo para que lo puedas usar, pues, ¿no? Totalmente de acuerdo. Creo que estamos en la misma lógica, y ahora, digamos, visto desde el punto de vista pragmático, por supuesto, ¿quiénes salen a defender a INAI? Pues los periodistas, las ONGs, los académicos, pero la gente no, las no hay, y quítales en cambio, imagínate, el derecho a la salud, cierra todos los hospitales, bueno, ya se paraliza el país, o las jornadas de trabajo con los mínimos requisitos, el salario mínimo, etcétera, todo ese tipo de cosas que sí están internalizadas. Entonces, hay que hacer un reencauce, y por lo menos la presidenta, la doctora presidenta, pues ya señala que, pues, o da esperanzas de que no se elimine el INAI como tal, sino que se ajuste institucionalmente y se aprovecha, y yo esperaría que lo hagan en lugar de hacerlo en la función pública, o no solo en la función pública, sino en la Secretaría de Educación Pública, para que esto, en realidad, tenga un sentido social, ¿no? Oye, pero te haría sentido lo que también se ha comentado, y se ha dicho un poco más desde el presidente del observador, no tanto desde la presidenta electa, pero, ¿te hace sentido que otras instancias absorban lo que hace el INAI, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública, o tú sí consideras que debería de haber un órgano que funcione para estos temas de transparencia, acceso a la información, etcétera? Yo creo que debe haber un órgano, porque, desgraciadamente, en este país, desde la perspectiva de la rendición de cuentas, por un lado, no se pueden vigilar a sí mismos, ¿no? Eso lo hemos visto, y la experiencia no lo demuestra. Y desde la perspectiva educativa, tampoco va a haber una iniciativa, o sea, no va a haber una socialización por generación espontánea. Tiene que haber y aprovechar el caudal de recursos humanos, de experiencia que se tiene en los organismos garantes, pues, para utilizarlos de la mejor manera. Yo creo que por aquí se tendría que recausar, y sí, yo me decantaría a favor de que exista un órgano con autonomía técnica, con independencia técnica, para que lleve a cabo estas labores. Pero suscribo plenamente lo que dices, si no logramos socializar, ¿para qué sirven estas instituciones? ¿Para qué sirven estos órganos? Pues, de pronto, tampoco podemos pensar que la gente va a salir a marchar para defender al INAI, la verdad. Entonces, bueno, pues, la defensa me parece que tendría que venir de otra manera, y, como señalas, pues, sí, apostarle también a pedagogía pública. Gracias, querido Ernesto, te mando un abrazote. Gracias, Gabi, igualmente a ti y a tu auditorio. Gracias, que estés muy bien. Es Ernesto Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.